Hola, hola. Tenemos el cerro lleno de nieve. Tenemos aire helado. Pero sí venimos acá a la montaña. Solo que... Solo que no podemos ver. Vamos a subir para allá, para arriba, para ver el otro lado. Un lado de la montaña. Está haciendo... Si no viene al lado. No se va a ir. Un lado de la montaña. No se va a ir. Sí. No se va a ir. ya me subo un poco más acá a lo alto de la montaña está bien frío ahí se puede ver los cerros esos que se ven son nubes son los cerros llenos de son los cerros llenos de nieve así que ya están rodeados de nieve todos esos cerros rodean mi casa así que yo estoy en medio de todos los cerros con nieve hasta ya sabes a ver miren estoy acá en lo alto estoy en el risco y el aire me meneaba y ni cuenta me daba que estaba así que o sea les voy a enseñarles un poquito de cómo está cómo está la planeada así que ahí les voy a dejar este video y Gracias.